Cualzopilota que vuela por los cielos, ¿vas? Vete de una vez. No queremos verte más. ¿Pero dónde voy? Procura írtela más lejos de aquí si no quieres ser alcanzada por tus enemigos o por el destino. No va a llegar muy lejos si la llegan a ver. No, no sé. ¿Por qué no sabes? No sé, al rato. No puedo. ¿No te deja tu papá o qué? ¿Está libre? Sí. ¿A dónde va? No importa. Necesito salir del pueblo. Vámonos.